Feria Nacional Ganadera 2023 en Montería Estamos en Montería realizando una labor muy importante y es acompañar el desarrollo de la misma a través del control a la movilización de más de 1.200 ejemplares de las especies bovina, bufalina, caprina, equina que hacen parte de esta plataforma, de esta vitrina que permite a las personas que asisten tener todo un nivel de desarrollo y movilización de estos importantes ejemplares Asimismo es un espacio en el cual el ICA tiene la posibilidad de hablar con pequeños, con medianos productores, con personas que se dedican a estas actividades para el crecimiento del sector agropecuario en el departamento y en el país Acá tenemos la oportunidad de escucharles, de estar con ellos, de informarles acerca de cuáles son las actualizaciones de nuestros programas sanitarios y entender que de la mano de los pequeños y medianos vamos a avanzar hacia una reforma rural integral que cobije todos los eslabones de la producción primaria en Colombia Para nosotros es muy importante poder estar aquí brindando a todos los ganaderos de Colombia este espectáculo que venimos trabajando hace varios meses de manera articulada con la gobernación de Córdoba Podemos decir que tenemos para ofrecer lo mejor de nuestra genética en todos los renglones de la ganadería estamos brindando a todos estos expositores y a todos estos ganaderos todas las condiciones de bienestar animal, todas las condiciones de sanidad animal puesto que estamos trabajando con nuestro aliado principal en estos eventos que es el ICA Hoy el ICA es una entidad amiga, nosotros los ganaderos lo sentimos Hoy el ICA es una entidad consejera, es una entidad de apoyo para nosotros en el sector productivo La articulación del ICA con los ganaderos, con los comités como el nuestro es fundamental para el desarrollo de nuestra ganadería todo ese trabajo que se viene desarrollando para todo el tema de trazabilidad, inocuidad y también para el ato libre de brucellosis, tuberculosis, buenas prácticas es fundamental para lograr los objetivos que nosotros tenemos en nuestra ganadería en Córdoba, en Colombia, para posicionarla en todas las regiones y también para poder llegar a futuro a los mercados internacionales Estos espacios son de primera importancia para lograr que el público que asiste a esta feria aprenda, conozca el trabajo que hacemos día a día y esté muy cercano al campo y sobre todo a nuestras ganaderías que hacen un trabajo supremamente interesante tienen todo ese esfuerzo por garantizar nuestra seguridad alimentaria Asimismo es un espacio en el cual aprovechamos para hacer el reconocimiento de todos aquellos que entienden la normatividad que expide el Instituto para el fortalecimiento de nuestro estatus sanitario y obviamente esto es un reflejo de la cultura sanitaria que debe apropiarse En este marco hicimos la entrega de diferentes certificaciones y otorgamos varios registros que lo que hacen es entender que de la mano del ICA van a poder avanzar en el desarrollo de sus negocios agropecuarios Bueno, en realidad esa certificación de tuberculina y también tengo la brucellosis Es muy gratificante para mí porque gracias a esto dice que mi ato es libre de tuberculina de brucellosis y que puedo estar tranquila de que en mi ato no va a haber abortos, no va a haber problemas serios en mi ganadería Agradecido por tener este registro, agradecido por el ICA para así poder brindar un mejor servicio a los clientes cumpliendo un requisito legal que nos permite distribuir y tener más confianza con los clientes pues ya que el ICA nos vigila y nos acompaña en todos los procesos ¡Gracias!